La solidaridad es un valor fundamental que define nuestra humanidad y fortalece los lazos sociales entre individuos y comunidades. Es una expresión de empatía y compasión hacia quienes enfrentan dificultades o necesidades. Reflexionar sobre el valor de la solidaridad nos lleva a reconocer su importancia en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. En primer lugar, la solidaridad nos recuerda que somos interdependientes. Ningún ser humano vive en aislamiento completo. Todos dependemos de otros en diversos aspectos de la vida. Cuando extendemos nuestra mano para ayudar a quienes lo necesitan, reconocemos esta interdependencia y fortalecemos los vínculos que nos unen como sociedad. Además, la solidaridad promueve la justicia social al reconocer que todos merecemos igualdad de oportunidades y dignidad. Al tomar conciencia de las desigualdades y trabajar para abordarlas, contribuimos a crear un entorno donde cada individuo tenga la posibilidad de desarrollarse plenamente. La solidaridad también fomenta un sentido de comunidad y pertenencia. Cuando nos unimos para apoyar a quienes enfrentan adversidades, construimos una red de apoyo que brinda consuelo y esperanza. Esta conexión humana nos fortalece emocionalmente y nos inspira a seguir adelante incluso en los momentos más difíciles. Además, la solidaridad no sólo beneficia a quienes reciben ayuda, sino también a quienes la ofrecen. Al actuar con generosidad y compasión, cultivamos cualidades como la empatía, la gratitud y la humildad. Esto tiene el propósito de enriquecer nuestras vidas y nos hacen mejores seres humanos. En resumen, la solidaridad es un valor que nos invita a reconocer nuestra responsabilidad hacia los demás y debe ponderar trabajar juntos para construir un mundo más justo y compasivo. Al practicar la solidaridad en nuestra vida diaria, contribuimos no sólo al bienestar de los demás, sino también a nuestro propio crecimiento y desarrollo como individuos y como sociedad.